No, fastidioso no, no es motivo de mucho orgullo, no, desde pequeño siempre me imaginaba un día ser conocido, no, tener mi trabajo reconocido y bueno, hoy día disfruto de todo esto, a veces me siento mal por no poder corresponder al cariño que toda la gente me regala, entonces, pero no, me divierto mucho. Eso último, que bueno que lo mencionas tú, te diviertes mucho y algo que todos sentíamos cuando tú jugabas era que te estabas divirtiendo, más allá de competir, tú te divertías con el fútbol, yo ponía de ejemplo ese gol que metes en Stanford Bridge, que ha quedado en la memoria de todos, bailas una samba y luego la pones en el ángulo, te divertías jugando fútbol. Sí, para mí siempre fue esto, el momento del día de la alegría más grande era cuando estaba con balón, cuando iba a jugar, entonces disfruté mucho cuando jugaba. El tema del talento, tú fuiste uno de los jugadores más talentosos, quizás que todos hemos visto, ¿qué tanto tiene que ver el trabajo cuando se tiene el talento? Porque hemos visto el caso acá en el Perú, sobre todo de muchos jugadores talentosos que por un tema de disciplina, de trabajo no llegan a consolidarse. Hay que trabajar mucho, es una vida muy dura, entonces los entrenamientos hay que entrenar mucho, entonces creo que para tener una cierta facilidad ya ante los partidos hay que entrenar mucho. ¿Cómo ves a Brasil, hablando del tema del Mundial, para este torneo, llega quizás en el tope de su rendimiento, te parece, de que Titea agarró la selección o Chichi, como se pronuncia ahí en portugués? Sí, creo que ahora está en un momento muy bueno, es un gran entrenador, una equipe que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores experientes, entonces creo que esto ayuda mucho. Entonces creo que el Brasil tiene todo para ser un gran Mundial. Yo he escuchado a algunos jugadores argentinos que hablan de su selección y dicen, el título Mundial no tiene precio, te tocó ganarlo en el 2002, eso es lo que le podría decir a los jugadores brasileños que van ahora, ganen eso y se los van a reconocer toda la vida. Sin duda, el sueño de todo jugador es participar del Mundial y ganar el Mundial, entonces yo he tenido esta suerte de ganar el Mundial y sin duda es lo más grande que un jugador de fútbol puede conquistar. El mejor momento del Mundial, el momento además de levantar la copa, podría ser el gol a Inglaterra, obviamente el levantar la copa está por encima de todo, pero ese gol a Inglaterra es algo que te queda y no se te va seguramente. Es un gol imposible olvidar porque donde voy, todos preguntan de este partido, de este gol, entonces para mí fue muy importante, para la selección fue muy importante, entonces es imposible. Este gol se queda siempre marcado en mi cajera. Le tengo que preguntar, ya para ir cerrando, sobre la selección peruana porque hemos vuelto a un Mundial después de 36 años. ¿Alguna vez cambiaste camiseta con Jefferson Farfán? No sé si te acuerdas, pero cambiaste camiseta en un partido acá. Fue una eliminatoria que lamentablemente Perú no consiguió la clasificación. Se ha conseguido por fin y no sé qué tengas que decir al respecto por el conocimiento que tienes del fútbol peruano, de lo que ha aportado en la historia, del buen juego, que es algo que a ti también te ha gustado. Sí, siempre es una selección que intenta jugar bien, entonces no es lindo de mirar después de tantos años volver a un Mundial, entonces ojalá que pueda ser un buen Mundial, que pueda ir muy lejos, entonces yo estoy muy contento, más de una selección sulamericana dentro de un Mundial, entonces esto me hace muy feliz. La penúltima, tú fuiste al menos para muchos el mejor del mundo en muchísimos meses, hoy para ti ¿quién es el mejor del mundo de cara a este Mundial, el mejor jugador? Parece que Messi, Ronaldo, Neymar los ha alcanzado. Creo que los tres están en el mismo nivel casi, para mí Messi continúa el mejor del mundo, pero todos ahí tienen capacidad para un día ser el mejor del mundo, son los mejores del mundo, Cristiano y Messi cada año es uno y están siempre así y creo que dentro de poco va a llegar el momento de Neymar también. Cortita y para cerrar la última, ¿qué importante es lo que ha alcanzado Pablo Guerrero en Brasil? Es difícil que los hinchas quieran tanto un jugador del exterior. Es lindo ¿no? Y para mí es motivo de mucha alegría ¿no? Ver lo que va a participar del Mundial. Entonces en Brasil es un gran ídolo y ahora ojalá que pueda ser un gran Mundial y ayudar a Perú. Martínio, muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer. Gracias.